Hola chicas, les dejo unas fotografías de la renovación de mi cocina, lo que es el antes y el después. Espero y les agrade. Este es el nombre del cuarzo que utilizamos en nuestra cocina. Gracias. Ya terminaron de instalar lo que es el azulejo. Escogimos un azulejo color gris claro para que diera contraste con el color que se pintará en la cocina. Será un color blanco. Haré con mis hijos unas minidonas para que se diviertan y las decoren. Otra vez.